Capítulo 14 del libro tercero denominado Los Pintores del Centro de Italia Una obra que se encuentra inscrita en el libro Los Pintores Italianos de Renacimiento Obra de Bernardo Berenson Un libro que fue escrito en 1944 y publicado por la editorial Leyenda Capítulo 14 Estamos ya cara a cara con el hombre más famoso y más querido del arte moderno Rafael Ode Sancio Han existido en los últimos cinco siglos artistas de genio más poderoso que el suyo Miguel Ángel tiene mayor grandeza y energía Leonardo es a la vez más profundo y más refinado No se paladea en la obra de Rafael nunca la dulce plenitud de la vida como en la de Giorgione Ni tampoco su orgullo y su esplendor como en las pinturas de Tiziano y el Veronés Y eso que no cito más que a nombres italianos ¿Cuántos otros más tendría que recordar si transmontara los Alpes? Raffaello solo es rival de estos artistas como ilustrador Porque en lo que se ataña a lo esencial del arte de la pintura No puede ponérsele ni por un momento al mismo rango que los grandes florentinos Y no tuvo tampoco la virtud de los venecianos Que dejaron teñido el mundo de una manera indeleble con la magnificencia de su color Si se tratara de devenir a Raffaello con la misma medida que a un Poyayolu o a un Degas Pronto habría que regregarle al radiante limbo donde mora la adorada mediocridad Porque la forma y el movimiento son tan ajenos a su temperamento Ya que no a su inteligencia Como su venerable precursor Ducho Dibón enseña Examínese la multitud de dibujos que se le han atribuido Reduciendo su caudal al pequeño número de los que indudablemente le pertenecen ¿Nos aventuraríamos a colocarlos entre las obras de los más grandes dibujantes? Consideremos su entierro de Cristo Que es la única de sus composiciones en la que ha emprendido la tarea de tratar La figura del modo severo como debe tratarse Esto es, proponiéndose transmitir al espectador Por medio de la pintura La sensación de los valores táctiles y de movimiento Se verá ahí como la desventurada criatura Dócil, pacientemente Ha penado y sudado para realizar lo que su entendimiento comprende Y su corazón no siente La directa comunicación de la fuerza El resultado de semejancia a Van es una de las más desmañadas academias Que pueden verse Al menos en ese depósito de cadáveres de cuadros de los pensionados a Roma Que es la galería de los diplomados de la Escuela de Bellas Artes de París Siempre en disposición de aprender algo Rafael ha sufrido toda clase de influencias ¿A quién habría dejado de consultar? Las obras de Timoteo Betty, de Perugino, de Pintoricchio, de Miguel Ángel, de Leonardo, de Fra Bartolomeo Y finalmente de Sebastián del Piombo Denuncian ese afán de Rafael Cuando Ravelo se hallaba en lo más alto de su carrera En el pináculo de su gloria Trató de arrancar a Sebastián del Piombo El poderoso secreto de la magia de su color Secreto que, por lo demás Le hubiera podido enseñar cualquier pintor veneciano de segundo orden Aprendió bien la lección Porque la umbría en esta materia Ha sido siempre pariente Lejana de los venecianos Aunque solo dos veces consiguió Rafael la perfección en el colorido Una en el fresco de la misa de Bonsena Que es un espléndido trozo de pintura Y otro en el exquisito estudio en grises del retrato de Valdeza Valdezare Castiglione Pero, ¿qué son esas obras al lado de las pinturas murales del Veronés O los retratos de Tiziano? Ni en sus raros y mejores momentos Supera Rafael como maestro colorista a Sebastián del Piombo Ya sea que busquemos en él la eminente maestría de la forma y del movimiento O las grandes cualidades de colorista y de ejecución Rafael nos desencanta siempre en estos puntos Pero, posee ciertamente otras cualidades que requieren nuestra atención Estaba dotado de una imaginación visual Sana y amable Que en su género no ha sido igualada por nadie Si otros lo han podido sobrepasar Ha sido en campos diversos de éste Campos cultivados por artistas de genio más intenso y reconcentrado Así, dotado, llegó al mundo del arte en el momento en que la forma había sido de nuevo recobrada Por el esfuerzo de los naturalistas y de los artistas esenciales Cuando la imaginaria visual, por lo menos en el mundo artístico de Italia Había sufrido ya la transformación que conduce de la Edad Media Al instante en que los ideales del renacimiento alcanzaron indecible perfección Entonces, Rafael, filtrando y haciendo lúcido y puro todo lo que había pasado por él Y que le había convertido en lo que era Emprendió la faena de dotar al mundo moderno de ese conjunto de imágenes que hasta el día A pesar de las rebeliones turbulentas y de los sismas morosos de un tiempo reciente Encarnan para la mayoría de los hombres cultivados Sus aspiraciones estéticas y sus necesidades espirituales Ven como un Madonna de Rafael Es el mayor elogio que puede hacerse hoy mismo Entre las gentes de buen gusto de Europa De la hermosura de una dama Donde hallar en verdad una pureza más grande Una gracia más cabal que en la Madonna dicha del gran duque Donde un tipo de Sixto Y los que, como yo, fueron en su tiempo de estudiantes lectores de Homero De Virgilio y Horacio Que soñamos tantos sueños y vivimos tantas visiones ¿Cómo no hemos de hallar realizado esos sueños y visiones multiplicados Por mil en el parnazo? Quien que haya alimentado en su pecho el ideal del diálogo Y la conversión intelectuales En un ambiente distinguido y noble No ha de contemplar con entusiasmo La disputa del Santo Sacramento Y la Escuela de Atenas ¿Has frecuentado a Galatea? Dime pues Si no se te parece mil veces más dotada de vida De frescura y de libertad gentil Desde que la vista es pintada por Rafael En medio de tritones y sirenas de mar La antigüedad misma No ha realizado en las artes de la figura Una imagen más completa y hechicera De las más bellas de sus invenciones Recorrimos a Rafael en virtud del modo Como ha sabido representar la antigüedad de nuestros sueños Y en tanto que el mundo de los griegos y los romanos Continúe siendo no ya un mero hecho histórico Sino un deseo y una leyenda Y hacemos fervientes votos porque así sea siempre Al leer a los poetas de Grecia y Roma Acompañaremos nuestra lectura Con imágenes tomadas del mismo Rafaelo O, por lo menos, basadas en las suyas Y así veremos al mundo como Rafaelo lo vio Un mundo en que el pájaro de la aurora No cesa nunca de cantar Nadie tiene pues de extraño Que Rafael fuera desde el instante de su aparición Y aún lo sigue siendo El más querido de los artistas Nuestro propio mundo Que debe todo lo mejor y más noble Que posee a la cultura clásica Halló en él al fin al artista El ilustrador Que acertó a representar la antigüedad En formas que sobrepasan A las más altas concepciones de la antigüedad misma De modo que Rafael satisfizo así Las más nobles aspiraciones de ese mundo Puede decirse pues Que Rafael fue el gran artista Predirecto de los humanistas Y de los espíritus nutridos de reminiscencias clásicas Pero existe en nuestra civilización Pues mediante su espíritu de imperturbable El eno Ha sabido dar raíz helénico al mundo hebraico Ilustró de manera completa El antiguo y el nuevo testamento Con pinturas ejecutadas por él mismo Y con otras que dirigió O por lo menos inspiró Y ha sido tal el poder difuso De su semejante ilustración Que ha penetrado Hasta las capas más humildes De la sociedad Y no ya un mesietizo Ni siquiera mil siquiera Ni diez mil siquiera Son suficientes para desviar al pueblo Del camino de Rafael Y toda esta imaginería Con que se ha revestido Para nosotros el mundo hebraico No es más hebraica Que los versos En que Virgilio canta El nuevo orden de cosas En el cual el león reposará Junto al cordero Realizó Rafael este hecho singular Que mientras leemos A los hebreos clásicos Acompañamos nuestra lectura Con imágenes helénicas ¿Cuál no sería su poder Dentro de la cultura moderna Cuando pudo helenizar La única fuerza capaz De combatir el helenismo? Si se quieren ejemplos Que prueban lo que queda dicho Véanse las pinturas De las logias Del Vaticano Sus cartones Para tapicerías Los grabados De Marco Antonio Pero Sobre todo Véanse En el palacio de Piti La visión de Ezequiel Así es como Jehová Se revela a sus profetas ¿No es más bien Zeus que se parece A Sófocles? Rafael supo Glorificar la noble ternura Y la sublime humildad Del cristianismo Y todo el esplendor Y la edificante Belleza del mundo Antiguo En formas tan brillantes Que siempre Retornamos a ellas Cuando queremos Renovar nuestra inspiración Pero ¿Nos dio en verdad Nuestro ideal de belleza? Los florentinos Fueron tan grandes Maestros De la figura artística Los venecianos Tan grandes Artífices Del color Y la pintura Para que se preocuparan Muchos Unos y otros De algo tan Indiferente al arte Excepción Hecha De la ilustración Como es lo que En la vida Se llama Belleza Lo que es Lo que es Dice una mujer Hermosa Puede no pasar De ser Lo que los artistas Llaman Un mal tema Porque ese tema Podría acaso Ofrecer al artista Muy escasos recursos Por deliciosa Que sea en la vida Y aunque Desde el punto De vista moral Y social Sea quizá El tipo Más deseable Puede no dar En el terreno Del arte Mayor calidad Que un vulgar El cromo Muchos esfuerzos Se han hecho Por artistas De nuestro tiempo Quiero decir Por artistas Que son Meros ilustradores O porque Por lo menos Su influencia Es la propia De los tales Para cambiar El ideal De belleza Femenida Rafaelo Pero el tipo De mujer fatal Y enfermiza Que ha tratado De popularizar A pesar de que Tiene mayor atractivo Para nuestra sensibilidad Harta de tipos Saludables Y que encantadores Por sí mismo No es más artístico Que el otro Así El tipo de belleza Hacia el cual Se vuelven Una y otra vez Nuestros ojos Y deseos Es el de Rafaelo Esto es El tipo Que durante Cuatro siglos Ha fascinado A Europa Como no fue Bastante artista Para pasarse Sin la belleza Y que se nutrió A la par Con los gustos De Siena Por todo Lo encantador Poderosamente Influido Además Por los ideales De los florentinos Los cuales Guiaron Y purificaron Sus ideales Su arte Sancio Pudo haber Hubo de crear Un tipo Que era producto De la combinación De los ideales De belleza femenina Que prosperaron En Ferrara En la Italia central Y en Florencia Tipo que Mejor que ningún otro Realiza el feliz equilibrio Entre las instintivas Exigencias De la vida Y los requerimientos Más conscientes Del arte Quizá notó Un menor acierto En los tipos De muchachos Y de ancianos Que creó Como no fuera Leonardo mismo Nadie ha conservido Otros más amables Y dignos Solo en la representación De hombres En la edad viril Flaquea Rafael Pero no estamos Si hemos de decir Verdad Muy seguros De que así sea Caso sorprendente Este pintor Cuyo temperamento Nos imaginamos Algo lánguido De ideales idílicos Virgilianos Que se complacen En el jardín De las espérides Cuando hacía el caso No solamente Era grandioso En sus concepciones Cosa que ya sabemos Sino severo Impasible Impersonal Y libre De todo otro propósito Que no fuera La interpretación Del objeto Que tenía Ante sus ojos Y no existe En verdad Retratos Que hayan representado Con mayor fidelidad El cuerpo Y el alma De los sujetos Los verdaderos Literalmente Minuciosos En su veracidad Y si hayan Construidos Y armonizados Con tanta energía Todos sus elementos Que estos retratos Toman un lugar Por sí mismos Entre las más Altas constelaciones Se desea En un ejemplo Que se recuerde Los diferentes retratos De julio II En las estancias Del Vaticano Que se recuerda También El cruel refinamiento Del rostro Del joven Cardenal Del Museo Del Prado De Madrid Las geniales Facies De Navajero Y Besano La figura Obesa y brutal De León X Y sin embargo No del todo Repelente Y Mejor que todos ellos El majestuoso Retrato De la joven En la galería De Piti Con el nombre De la dona Velata La mujer Del velo Pero no es este Todo el mérito De Rafael ¿No fue un amable Ilustrador El más amable Que se haya conocido? Si se desvaneciera Este mundo En el que estamos viviendo Nacido de la antigüedad Y del renacimiento Si se quebrara Esta infinita Cadena De asociaciones Cada eslabón Del cual Tiene el poder De hinchirnos De gozo Si la chusma Prevaleciera Entre nosotros No ya frenada Como en la revolución Francesa Por sublimes palabras Sino al fin Convencida Que sólo De pan Vive el hombre O si por un Despino peor En la milenaria Y todavía Indecisa lucha Entre Europa Y Asia La pequeña Europa Debe finalmente Sucumbir a los bárbaros Entonces Si brotará Una nueva cultura Y dentro de ella Un público Capaz de apreciar El arte Que es lo que Que es Lo que ese público Podría hallar en Rafael En el caso milagroso De que sus obras Hubieran sobrevivido Como ilustrador No le diría más Que a nosotros Como ilustrador No le diría Más que a nosotros Nos dicen Los grandes artistas De la China Y el Japón Considerándolos únicamente Como tales ilustradores No podría expresar A ese público Sus propios ideales Ni sus aspiraciones Ni tampoco Aquella conjunción De sutiles sensaciones De sentimientos Y de sueños Que desde los luminosos Días de la Infancia Han ido decantándose En los limbos De lo subconsciente A donde el artista Necesita acudir Para sacarlos Nuevamente a la luz No podría Pues Gozar de las obras De Rafael Sino como nosotros Gozamos del arte De China Y de Japón Sin conocer Sus mitos Su poesía Y su historia Es decir Que sólo Podemos gozar De esas artes Como arte puro Con la independencia De todo accidente Y circunstancias Históricas Reducidos Sin más A acrecentar En nosotros Altamente Nuestros procesos Vitales y mentales Ahora bien En ese sentido De arte puro ¿Qué suprema Distinción Descubriría En Rafael Ese público? ¿Quién tuviera La discreción Suficiente Para continuar Esa inquisición? Aunque se percataría Pronto que Raffaello No poseía Las grandes Cualidades esenciales Que exige El arte De la figura Y tampoco Los dones Del gran técnico Acabaría viendo Sin embargo Que este artista Había sido El más grande Maestro En la composición Ya se considere Esta Como la ordenación De elementos En una superficie Ya como Sentido del espacio Que Europa Ha producido Hasta fines Del siglo XVII Conocemos Ya lo que Entiende Por composición Lo que se entiende Por composición Espacial No tenemos Pues Necesidad De volver Sobre este tema Basta Con que Examinemos Algunas De las obras Maestras De Rafaelo Luego de haber Considerado Algunas Del perugino La primera Y acaso La más graciosa Revelación De los dotes De Rafaelo La hallaremos En la Esposalizo Esposalicio En esencia Como composición En el espacio No viene a ser Otra cosa Que una variante Del fresco En la capilla Sistina De Perugino Que hemos estudiado Una gentileza Mayor Dan Este esposalicio Una fragancia Una frescura Que no posee El fresco Del perugino En presencia De esta pintura Del joven Sancio Se siente Una emoción Y una sensación Tan penetrante Y transfiguradora Como si A prima Mañana El aire fresco Y transparente Trajerle repentinamente Ante nuestros ojos Un mundo Fantástico En el cual Gentes encantadoras Representan Graciosa ceremonia Mientras que Detrás de ellas Lontananzas Armoniosas Van suavemente A sumirse En el horizonte En el efecto Espacial Del gran fresco Del perugino Lo he comparado Ya con el De la bóveda Celeste Pero esta impresión Puede escapársele A quien no Contemple la pintura Cuidadosamente Rafaelo Que tuvo mayor Conciencia De lo que Se proponía Realizar Hubo de producir Un efecto Similar Pero de una Manera más clara Y con mayor Grandeza Véase en la Estanza La majestuosa Teofonía Conocida con el Nombre de La disputa En la cumbre Del Olimpo Los dioses Y los héroes Se reúnen En concilio Ninguna Construcción Arquitectónica Puede expresar Mejor la redondez Y la profundidad De una cúpula Aún menos Ninguna cúpula Podría representar Ese sentido De inmensidad Conmensurable Lo que podría Llamarse La amistad Del espacio ¿Cómo se siente Uno aquí Más grande Y más puro Que de ordinario Y qué poder De transfiguración Nos envuelve? Las formas De la disputa Obedecen A una intención Tan noble Como las mejores Obras de su Autor Suprímase Con el pensamiento La espaciosidad De sus ámbitos ¿Qué será Entonces De la solemne Dignidad Y de la gloria Que irradian De ellas? ¿Sería lo mismo Que despojar Su divinidad A un dios? Y el fresco De la escuela De Atenas Sufriría Particularmente Sometido A ese tratamiento Poseemos El cartón De este fresco Con las figuras Solas Y poseemos También La pintura ¿Qué comunes Y de segundo Orde Son las meras Figuras? ¿Y cómo Se transfiguran Cuando las vemos En el marco De las sublimas Arcadas? ¿Acaso Las más hermosas Que se hayan Concebido? Y no solo Las figuras Se ennoblecen Con esto Sino también Nosotros mismos Nos sentimos Semidioses En ese aire El más ligero Y puro Y qué espléndida Decoración Para un ámbito Tan angosto En ese espacio De dimensiones Casi mezquinas Poco apto Para atentar A ningún Decorador La disputa Y la escuela De Atenas El Parnaso Y el puro espacio Ocupado por la justicia Realizan La presencia De un Edén Donde se disipan Las sórdidas Preocupaciones Las luchas Por la existencia Y donde el pensamiento Y el arte Son las únicas Ocupaciones Porque Rafael No fue solamente El más grande Compositor En el espacio Que ha habido nunca Sino también El más grande Maestro De la composición En el sentido Más usual Del término O sea De ordenación Y agrupamiento De figuras En una superficie Antes de que dejemos La estanza De la Segnatura Veamos una vez Más la disputa Nótese El equilibrio De las masas Debajo De la hostia Y nótese También La afluencia Y convergencia De todas las líneas Hacia ella Ahí En ese punto El ojo Se fija Forzosamente O bien En la escuela De Atenas Véase Como todos Los elementos Y partes Convergen Hacia las figuras De Platón Y Aristóteles Que son El centro De la composición Efecto Que se refuerza Aún más Por el arco Distante Ante el cual Se yerguen Ambas figuras Es este El mismo Efecto Que hallamos En la incredulidad De Santo Tomás De Duche Pero aquí La escala Es casi Cósmica En el techo De la misma Estanza Se halla El juicio De Salomón Se ha visto Nunca Un espacio Mejor colmado Una ordenación Más clara Y un mejor Equilibrio De masas Un efecto Parecido Puede verse En la farmesina Donde una serie De triángulos Esféricos Han sido Llenados Admirablemente Con pinturas Que representan Diversos Episodios Del mito De Psiquis Se dijera Que estamos Viendo escenas Que realmente Están sucediendo Y no simples Espacios Para llenar Los cuales El artista Ha tenido Que resolver Dificultades De tipo Invencible Para otro Que no poseyera Su genio Pero Por difícil Que sea Llenar Espacios Como estos Es poco Ante la dificultad De tratar Un grupo O una figura Sola De manera Que domine Perfectamente El espacio Que se le asigna Sin que la figura Sea abstracta O esquemática Sino que Por el contrario Sugiere la sensación De libertad De sus movimientos Y se sienta Que está envuelta En la atmósfera Y en luz solar De amanecer Cuando se contempla La madona Del gran duque Se nos ocurre Pensar Alguna vez Que no está allí La figura total De la virgen La composición Es tan perfecta Que nuestra atención Puede enteramente Queda enteramente Absorbida Por la agrupación De las dos cabezas La de la virgen Y el niño Y por el equilibrio Entre el brazo Recubierto por los paños Y el cuerpo Del niño Jesús No se nos ocurre Preguntarnos El modo Como esta figura Termina Obsérvese Como reposa Sobre sí misma Y como llena El espacio Del panel Sin producir La impresión De lo excesivamente Colmado Pero que al mismo Tiempo No nos sugiere De ninguna manera La idea O sensación De que haya allí La menor sobra De espacio Pero por grande Que sea el placer Que nos produce Un grupo singular Que colma perfectamente Un determinado panel Es aún mayor Este gozo Si el grupo Se destaca En un paisaje Determinado Denominándolo Rafaelo Ensayó Varias veces Este efecto En la madonna De cardelino O en la de prato Pero solo ha conseguido Realizar una sola vez De una manera suprema En su belle jardinerie Aquí tenemos La completa negación Del espíritu Y la técnica Del plener En la figura La madonna Reposa En la cúpula Del cielo Llenando el ámbito De una manera Tan sutil Como en el panel De la madonna Del gran duque Pero aquí Todo es espacio Libre Universo Y la criatura Humana Aparece como Imponiéndose Completamente a él Que grandeza La que esta obra Nos sugiere Verdaderamente La relación Entre el hombre Y lo que le rodea Se expresa en esta obra De la única manera Que el hombre Puede sentirla Y a menos Que no caiga En barbarie Por propia decadencia O porque la ciencia Le deshumanice Siempre la sentirá Así No es el verdadero Campo del arte Lo que el hombre Conoce Sino lo que siente No es el verdadero No es el verdadero No es el verdadero